Hola chicos y calas, estamos en Super Smash Bros. for Nintendo 3DS y... Botella... Lo siento chicos, tengo la garganta un poco jodida, bueno, fastidiada, mejor dicho. Bueno, estamos en el capítulo 3, ¿vale? De... Lo del principio que ya os he dicho, Super Smash Bros. Y este capítulo va a ser especial. Porque primero voy a jugar con Link contra su enemigo Ganondorf de nivel 9. Sí, de nivel 9. Ahora, veamos los objetos... Sí, sí, ¿no? Los objetos... Con objetos... Están todos activados, vale. Pues nada, empecemos. Y en el Valle Gerudo. O Gerudo, no sé. Vamos a machacar a este. No, vaya flechazo he metido por... In your face. Tíretelo a ti mismo, a ver si eres tan tonto como para hacer eso. No, 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 no. Vale, soy tan tonto Como para estirarme contra la bomba No ¡Lol! Venga, puente ¡Lol, tío, se ha suicidado! ¿Y otra vez que se suicida? ¡Que se suicida! A vivir la vida loca, hombre ¡Wow! Esa creo que la ha tenido que impactar un poco ¡In your face! Vamos, la última ¡Oh, no! ¿Por qué no me has dejado más tiempo, hombre? ¡Maldito el máquina! Bueno, pues nada, chicos Esto es broma, hombre Lo siento por no grabar tanto, chicos Lo siento mucho Dos semanas Para mí es demasiado Y para... O sea, para... Disculparme Voy a jugar contra tres Ganondolos Al 9 Cambio de aspecto Y otro al 9 ¿Vale, chicos? ¿Vale? Bueno Pues nada, empecemos Esta Parchilla Emotion Angel Bueno, espera Que le quiero cambiar de aspecto a mi Ganondol A rojo, sí A rojo Ah, espera, espera Me olvido cada cosa hoy Equipos, ¿vale? Así no se hieren entre ellos mismos Manos pendientes Sí Cuellos también Vale Lol Lol Madre mía, me vienen correteando por ahí Vale ¿Vale, Pokéball? ¿Me vas a ayudar un montón? No ¡Ah! Ven Venga, comida Venga No hay comida Lol Lol Me están apalizando No, esa pieza es mía, mierda ¡Lol! Ese golpe no me ha gustado, chicos Cuco, el cuco Bien, el cuco Vale, tengo una pieza sola Bien, sí Mantenerse ahí el fuego No Apágate No sé apagar Espero ganar Sí, sí que gano No No, esas piezas son mías No Jolín Al rojo le gusta Coger las malditas piezas, ¿eh? ¡Lol! Bien Bueno, pues Es que no quiero hacer ningún combate más Venga, uno más Por vosotros, chicos Ok ¡Ay, no! Me equivoco ¡Jurru! ¡Jurru! Estoy lleno de fails hoy, chicos ¡Jurru! ¡Jurru! Oye, estos están happy, ¿eh? Sí Sí Están muy happy ¡Jurru! No Que me muero Qué cobardes, por Dios Por lo menos Que muera Uno Vale Vale, ha muerto Justo lo que yo quería ¡Lol! Madre mía Qué inútiles que son Por Dios No saben Ni coordinarse Eso, eso El Pou El Pou me gusta, ¿eh? Me gusta el Pou No No, Néstor Ya, ¿por qué le ha tenido que coger el colega este? ¡No! Que os... Que se caiga alguien de vosotros, por favor Este mapa Es... ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! Venga ya Venga ya, tío Venga ya, venga ya No, 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 no Venga ya, tío Venga ya, venga ya No, no, puede ser No, 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 oigues ¿Cómo no? Madre mía ¡Hombre! Equipo azul Es que estáis chetados De, 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 de cosas Y de, de, de todo, tío Si tenéis ventaja, hombre ¡Ja! ¿Qué pensáis vosotros? Bueno Eh... Aquí finaliza este vídeo, chicos Suscribíos Si os ha gustado este vídeo ¿Vale? Eh... Voy a dejar de... De hablar así Espero que os haya gustado este gran Y fabuloso vídeo Bueno, fabuloso para mí, por lo menos Eh... Y pues nada Suscribíos Dadle a like Comentad Y os dejo con este Bueno, con estos vídeos Tres, dos, uno ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!